Lo sé gente, es muy tarde, no me juzguen, no puedo dormir. Pero bueno, ¿cuántos de ustedes ya recibieron la nueva actualización del ícono de Twitter en sus celulares? La verdad es que como ya muchos sabrán, hace nomás unos días Elon Musk se volvió un poco loquillo y reemplazó la palomita por la X. Ahora la verdad es que desde que se ha actualizado Twitter me cuesta mucho identificar cuál es cuál. De verdad, me cuesta mucho identificar cuál es cuál, de verdad. Yo ya no sé cuál es Twitter o cuál no, la verdad. ¿Cuántos de ustedes de verdad ya no están de acuerdo con esta nueva actualización? ¿Suelen confundirse? La verdad es que yo ya no sé cómo voy a explicar cuando preste mi celular o algo. De verdad es que esta duda de verdad no me deja dormir tranquilo, de verdad, gente. ¿Cuántos de ustedes les parece positivo o negativo este nuevo ícono? ¿O prefieren la paloma, la palomita de siempre? La verdad es que a mí me cuesta mucho identificar la diferencia entre estos íconos, de verdad. Ya no sé cuál es cuál, de verdad. Déjame en los comentarios, de verdad, para saber qué te parece esta nueva actualización del nuevo ícono de Twitter, de verdad. Bueno, si es que usas Twitter, ¿no? Algunos quizás no lo usan. La verdad es que a mí me cuesta diferenciarlo.